Para evitar estos problemas, las personas con deficiencia de lactasa pueden consumir alimentos que son naturalmente ricos en lactasa o que han sido tratados con lactasa. Estos son algunos de los alimentos más ricos en lactasa que pueden ayudar a mejorar la digestión de la lactosa. Yogur El yogur es un producto lácteo fermentado que contiene bacterias beneficiosas que producen lactasa. El yogur tiene un contenido de lactosa más bajo que la leche y puede ser tolerado por muchas personas con deficiencia de lactasa. Además, el yogur aporta proteínas, calcio, probióticos y otros nutrientes importantes para la salud. Queso El queso es otro producto lácteo fermentado que tiene un contenido de lactosa más bajo que la leche. El queso también contiene bacterias que producen lactasa y ayudan a digerir la lactosa residual. El queso es una buena fuente de proteínas, calcio, fósforo y vitaminas A y B12. Los quesos más duros, como el parmesano, el cheddar y el suizo, tienen menos lactosa que los quesos blandos, como el dikate, el cottage y el mozzarella. Kefir El kéfir es una bebida láctea fermentada similar al yogur, pero con una consistencia más líquida. El kéfir se elabora añadiendo granos de kéfir, que son una combinación de levaduras y bacterias, a la leche. Estos microorganismos producen lactasa y otros ácidos y enzimas que descomponen la lactosa y facilitan su digestión. El kéfir también tiene propiedades probióticas, antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Leche sin lactosa La leche sin lactosa es una opción para las personas que quieren consumir leche pero no toleran la lactosa. La leche sin lactosa se obtiene tratando la leche normal con lactasa, lo que rompe la lactosa en glucosa y galactosa, dos azúcares más simples y fáciles de digerir. La leche sin lactosa tiene el mismo valor nutricional que la leche normal, pero puede tener un sabor más dulce debido a la presencia de glucosa y galactosa. Leche vegetal La leche vegetal es una alternativa a la leche de origen animal que no contiene lactosa ni otros alérgenos. La leche vegetal se elabora a partir de diferentes fuentes vegetales, como la soja, las almendras, el arroz, el coco o la avena. La leche vegetal puede variar en su composición nutricional según el tipo de planta utilizada y los ingredientes añadidos. Algunas leches vegetales pueden estar fortificadas con calcio, vitamina D y otros nutrientes para mejorar su valor nutricional. Mantequilla clarificada La mantequilla clarificada es un tipo de grasa láctea que se obtiene al calentar la mantequilla normal y separar los sólidos lácteos de líquido. La mantequilla clarificada tiene un contenido de lactosa muy bajo o nulo, ya que la mayor parte de la lactosa se elimina junto con los sólidos lácteos. La mantequilla clarificada también tiene un punto de humeo más alto que la mantequilla normal, lo que significa que puede soportar temperaturas más altas sin quemarse. Natto El natto es un alimento tradicional japonés que se elabora fermentando las semillas de soja con una bacteria llamada Bacillus subtilis. El natto tiene un olor fuerte y una textura pegajosa que puede no ser del agrado de todos. Sin embargo, el natto es rico en proteínas, fibra, vitamina K2 y otros compuestos beneficiosos para la salud ósea, cardiovascular y digestiva. El natto también contiene lactasa, que ayuda a digerir la lactosa que puede estar presente en otros alimentos. Tempa El tempa es otro alimento fermentado a base de soja que se origina en Indonesia. El tante se elabora cociendo las semillas de soja y añadiendo un hongo llamado raíz hepes oligosporus, que forma una masa compacta y firme. El tempa tiene un sabor a nuez y una textura masticable que lo hace adecuado para diferentes platos. El tempa es una buena fuente de proteínas, hierro, calcio, magnesio y otros minerales. El tempa también contiene lactasa, que facilita la digestión de la lactosa. Kimchi El kimchi es un plato coreano que consiste en verduras fermentadas, como el repollo, el rábano o el pepino, con especias, sal y otros ingredientes. El kimchi tiene un sabor picante y ácido que lo hace un acompañamiento popular para muchos platos. El kimchi es rico en fibra, vitaminas C, antioxidantes y probióticos que mejoran la salud intestinal y el sistema inmunológico. El kimchi también contiene lactasa, que ayuda a digerir la lactosa de otros alimentos. Chucrut El chucrut es un plato de origen alemán que se elabora fermentando el repollo con sal y otras especias. El chucrut tiene un sabor agrio y una textura crujiente que lo hace un complemento ideal para las salchichas, el cerdo o las patatas. El chucrut es bajo en calorías y alto en fibra, vitamina C, vitamina K y probióticos que favorecen la salud digestiva e inmunológica. El chucrut también contiene lactasa, que ayuda a digerir la lactosa de otros alimentos. Miso El miso es una pasta fermentada hecha de soja, arroz o cebada con un hongo llamado aspergiles orizae. El miso se utiliza como condimento o ingrediente para sopas, salsas o aderezos. El miso tiene un sabor salado y umami que realza el sabor de otros alimentos. El miso es una buena fuente de proteínas, fibra, hierro, cobre, manganeso y otros nutrientes. El miso también contiene lactasa, que ayuda a digerir la lactosa de otros alimentos. Salsa de soja La salsa de soja es un líquido oscuro y salado que se obtiene fermentando las semillas de soja con trigo, sal y agua. La salsa de soja se utiliza como condimento o ingrediente para muchos platos asiáticos. La salsa de soja tiene un sabor umami y salado que potencia el sabor de otros alimentos. La salsa de soja es baja en calorías y alta en sodio, por lo que se debe consumir con moderación. La salsa de soja también contiene lactasa, que ayuda a digerir la lactosa de otros alimentos. Kombucha La kombucha es una bebida fermentada hecha de té negro o verde con azúcar y una colonia simbiótica de bacterias y levaduras llamadas cobi. La kombucha tiene un sabor ácido y ligeramente carbonatado que puede variar según el tiempo de fermentación y los ingredientes añadidos. La kombucha es rica en antioxidantes, ácidos orgánicos y probióticos que mejoran la salud hepática, digestiva e inmunológica. La kombucha también contiene lactasa, que ayuda a digerir la lactosa de otros alimentos. Vinagre El vinagre es un líquido ácido que se obtiene fermentando diferentes fuentes de azúcar, como el vino, la sidra o el arroz. El vinagre se utiliza como condimento o ingrediente para ensaladas, adobos o conservas. El vinagre tiene un sabor agrio y picante que realza el sabor de otros alimentos. El vinagre es bajo en calorías y alto en ácido acético, que tiene propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y reguladoras del azúcar en sangre. El vinagre también contiene lactasa, que ayuda a digerir la lactosa de otros alimentos.